Solo, nunca más estaré Ha regresado el Señor Y ha vuelto también El gozo de mi salvación El pandero debe tocar Y mi alabanza comienza Yo soy la novia y estaré allá Mi canción de fe Te alegrará Oh gloria Llegó mi libertad Tu espíritu Rantándome está Dios, manifiérdate Con poder del cielo Tu nombre es bendito Eternamente Y para siempre Te alabaré Dios, te lo haré Tú me reverás Delante de tu trono Estaré Mi boca será Estoy seguro La que con cantos de conmoverá El pandero debe tocar Y mi alabanza comienza Yo soy la novia y estaré allá Mi canción de fe Comienza aquí Oh gloria Oh gloria Llegó mi libertad Tu espíritu Tu espíritu Rantándome está Dios, manifiestate Con poder del cielo Tu nombre es bendito Tu nombre es bendito Tu nombre es bendito Eternamente Eternamente Y para siempre Te alabaré Oh gloria Llegó mi libertad Tu espíritu Tu espíritu Te alabaré, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Unos cuantos ángeles enviados de Dios viniendo a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Si tú llegas primero a ese gran lugar donde allá nadie va a llorar. Dile a todos que yo luchando estoy para esa gran tierra alcanzar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Mi Dios en un caruaje viene a llevarme al hogar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.